Voy a empezar con una, no pregunta inútil, sino una adivinanza inútil. ¿Por qué inútil? Porque es muy fácil de adivinar. Es para Lucas. Lucas, ¿quién empezó en las juventudes galanistas? ¿Quién estuvo en algún momento en la precandidatura de Humberto de la Calle y por ese conducto pasó a la candidatura de Ernesto Samper? ¿Quién pasó luego al partido Cambio Radical donde fue íntimo amigo de Germán Vargas para luego convertirse en su mortal enemigo al punto de que fue expulsado del partido? Luego ingresó al partido de la U y en medio de eso tuvo simpatías furibundas con el uribismo en sus dos gobiernos hasta el punto de nombrar a Uribe padrino de su hijo. Hoy es su enemigo mortal. ¿Quién es Lucas? Roy Disney. Roy Disney. Y creo que en medio de estos vaivenes me faltan datos de otros municipios para describir las diversas estaciones de la prolífica vida política del senador Roy Barreras. Desde luego con premios burocráticos altos en el sector salud por un lado y dueño de la SAP hasta el punto de que se dice que su enemistad con el presidente Duque, que también fue amigo, fue porque éste le quitó la SAP. Hoy está anunciando su retiro de la U. A ver, a Roy no le falta inteligencia y preparación profesional, las tiene de sobra, pero tampoco le ha faltado su trayectoria política, sentido de oportunidad, para no utilizar el insultante adjetivo de oportunista. No hay manera de entender de otra forma, ahora que se perfila como candidato presidencial y se retira de la U, su propuesta de un referendo revocatorio del presidente Iván Duque, figura este julio de la revocatoria presidencial que no existe en nuestra constitución. No está contemplado que eso pueda ser así, que ese sea un camino factible. Luego, es una propuesta absolutamente oportunista, politiquera, populista, que engaña a la gente con una salida que no solo es imposible políticamente, jurídicamente, constitucionalmente, a no ser que se le diera un golpe de estado al presidente de la república. Pues que eso sí se puede hacer cualquier día de estos, sino que es un aprovechamiento de las desventajas del país en medio de las desgracias que nos ha traído el coronavirus. O sea, ahora que tenemos mucha pobreza, mucho desempleo, muchas amenazas contra la salud, tumbemos al presidente. ¡Qué mejor oportunidad! Es tan imprudente como el equivalente uribista de proponer, o casi tan imprudente como el equivalente uribista, de proponer un referendo para borrar a la JEP a estas alturas, que bien, regular o mal, llegó para quedarse, como vehículo de un acuerdo de paz con muchos tropiezos. Así, para algunos, la JEP no merezca ser llamada Justicia Especial para la Paz, sino a la orden, la bandería JEP. ¿Cuál será la siguiente parada política del senador Roy Barreras? ¡Gracias!